¡Suscríbete al canal! ¡Y enfermar a sus abuelos que somos los más vulnerables! ¡Mejor quédate pejeando en tu casa! Y yo sé que las cosas hoy en día pues parecen intensas y peligrosas, pero verdaderamente de nada te sirve el taekwondo en este momento. Lo que sí funciona es mantenernos en cuarentena, mantenernos aislados para ganar y vencer este virus. Es importante que cuando salgan al supermercado verdaderamente compren lo que necesitan. ¿De qué les sirve comprar cosas que no necesitan? Van a tener la abundancia de comida en la casa y van a ver gente que no va a poder comprar. Así es que cuando salgan al supermercado, mamá, mamá, compren lo necesario, piensen en los demás. Y estoy todo el día, todo, todo, todo el día diciéndole a los muchachos que se pongan los guantes, que cojan hand sanitizer, que se laven las manos con jabón, porque si no tocan algo, después se meten eso a la boca, a los ojos, a los oídos y ahí, ahí es que nos enfermamos. O estoy todo el día con el taekwondo y ponte los guantes. Mamá, papá, sigue con el taekwondo y ponte los guantes, que a lo mejor estás salvando a tu familia. Y esto no se trata de mí, o sea, como que todo el mundo se está afectando por esto. Así es que por eso yo saqué todos los juegos de mesa, Twister, Monopolio, de todo, y nos estamos divirtiendo super cool dentro de la casa. No podemos salir. Hello. Tengan en mente que no son los únicos que están pasando esto. El mundo entero está pasando por esto y hay personas que no tienen ni familiares, ni tienen el techo, ni tienen comodidades. Tengan a esas personas en oración. Porque todos somos uno y no nos podemos olvidar en momentos de crisis. Or just do nothing. Haz nada. Métete en tu cuarto y juega videojuegos. Este es momento de jugar, no de salir. O ponte a ver los videos de Danielo Travieso en YouTube. Eso es sumamente divertido, usado y para la familia. No hay excusas. Pesele a pedirle a medusa. Así es que veterano ha algo en tu casa que nunca habías hecho antes. Ponte a estudiar, aunque no haya escuela. Porque la educación es buena siempre. La educación es lo único que te va a proteger en contra de todo eso que tú no conoces. Lee, que la lectura es experiencia. Busca. De la única manera en que nosotros le ganamos a este enemigo invisible es quedándonos en casa. Quédate en tu casa. Es en serio la cosa. Si queremos que las cosas vuelvan a la normalidad, tienes que quedarte en la casa. Es de la única manera en que vencemos esto. Quédense unidos en familia. Disfruten de que están adentro de la casa en familia y que tienen ese tiempo para estar al frente el uno del otro. ¿Hace cuánto tiempo no estabas con tu familia por tanto tiempo juntos? O sea, aprovecha eso. Pero con precaución y teniendo en mente la humanidad. No pienses solamente en ti. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa.